Ahora abrimos un poco la puerta y se va a ventilar. Puedes dormir conmigo en la cama grande si querés. No quiero dormir con ella. ¿Podemos abrir un poquito ahí? Sí, deja que yo abro porque está trabada. Bueno. Nada de esa cosilla. Mamá, ¿qué tenés? ¿Estás bien, Laura? Sí, estoy bien. ¿De cuánto estás? De once semanas. Estoy bien, picha.